Mira, cuando viene el pitillo, que viene fuerte, mirad lo que hay allí. Eso es un aparato de interferometría, posiblemente. Y luego está aquello de allí, aquello que es, bueno, lo que he grabado está allí, encima de aquí, aquí y lo otro. ¡Gracias! Ya está al máximo el zoom. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!